Buenas señores, ¿cómo están? Yo soy PST. Junto con iOS 12.4, también la querida manzanita lanzó WatchOS 5.3 para el Apple Watch, dando unas correcciones bastante importantes que les quiero mencionar en este video súper rapidito para que las tengan en cuenta. Lo primero es que el walkie talkie vuelve a estar activo para este update ya que se había deshabilitado de forma masiva en las versiones anteriores debido a un fallo en seguridad en las conversaciones y también en los chats cuando uno se estaba comunicando y esta versión corrige todos esos bugs que se habían encontrado en esas versiones anteriores. Los electrocarogramas siguen expandiéndose, ahora llegan a Canadá y Signapur para que puedan ser utilizado el método sin ninguna restricción de estos países y además los usuarios que quieran verse todo el chequeo de por medio lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Y también las notificaciones de pulso regular llegan a Canadá y Signapur para que se avisen a los respectivos usuarios de estos países cuando su corazón esté latiendo en un intervalo que no es el adecuado y además asistir a un médico si es necesario. Esto sería lo más importante de Watchoe 5.3, en efecto tiene características más dedicadas para Canadá y Signapur pero para aquellos que utilizan el walkie talkie diariamente y el servicio se les ha cancelado por temas de seguridad actualicen a Watchoe 5.3 para que esté nuevamente activo y puedan utilizar el walkie talkie sin más contratiempos. Además que se corrigen otros fallos puntuales enlazados al sistema. Recuerden que siempre cualquier comentario o duda que tengan con respecto a esta update los estaré apoyando aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que si esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video. No olvides seguirme en Twitter en el arroba FlashPCT, eso ha sido todo por hoy, yo soy PCT, nos vemos en la próxima. Gracias.